¿Qué es la movilidad de Yucatán? Pues mira, nosotros en Yucatán estamos muy enfocados en estos momentos en el tema de la movilidad. Hemos estado rediseñando nuestro centro histórico para hacerlo mucho más amigable para los peatones. Hemos estado construyendo más de 70 kilómetros de ciclovías para poder tener otras maneras de poder transportarnos dentro de la ciudad. Y estamos cambiando totalmente nuestro sistema de transporte público, un sistema de transporte público que queremos que sea amigable con el medio ambiente, que sea multimodal, que sea accesible para todas las personas, que tenga un pago electrónico. Y esas son cosas que estamos muy contentos de poder venir a compartir a este Congreso del ICLE.